que onda cachorritas, soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a el siguiente video de Marlboro In Here en la ruta de Shido y bueno pues, nos creemos que Halim nos va a hacer el enorme favor de enseñarnos a leer y escribir pues vamos a continuar a ver que más pasa con este rucho ojalá que no parezca Harun, porque ese realmente tipo me cae de la patada creo que se nota ¿verdad? pues a de duro el hombre todavía los veía como juguetes sexuales ahí, apenas empezamos y ya están las conversaciones duras cuya única razón para estar vivo era servirlo y complacerlo pero sí, de cierta manera Halim tenía razón si somos afortunados, sería tonto negarlo comencemos con el libro ¿de acuerdo? este es el que usan para enseñar sus primeras letras a los niños así que debería ser útil Adnan asintió y trató de concentrarse en la lección de Halim alrededor de media hora después los dos levantaron la cabeza del libro al escuchar el ruido familiar de los guardias que cambiaban de turno fuera de la ventana de la arena Adnan anotó mentalmente el tiempo los guardias generalmente tenían un turno de cuatro horas luego bajaban por los nidos de los cuervos y un grupo de guardias nuevos los reemplazaban durante las siguientes cuatro horas uno de ellos miró en su dirección y saludó a Halim con una amplia sonrisa el hombre le indicó a Halim que saliera de la habitación para encontrarse con él rararararara oh, ¿te importa si te dejo un momento? por favor continúa practicando por ti mismo regresaré en un minuto Anan se había dado cuenta antes de la forma amistosa en que los guardias hablaban con Halim observó su interacción desde la ventana con gran interés y dicen que no, el chisme, el chisme fue breve como Halim había prometido el guardias desenvolvió algo y se lo ofreció a Halim quien aceptó el regalo con obvio deleite quien no le gusta recibir regalos intercambiaron algunas oraciones que Adnan no pudo escuchar desde la habitación y luego se separaron Adnan, mira es queso de cabra su familia le envió algunos quesos de su granja y él quería darme uno es leche de su vaca ay dios recordé eso eso fue más amigable de lo que Adnan había esperado a la cara de picarón que pone Adnan, eh Eres muy cercano a él Halim se rió complacido e hizo un gesto tratando de minimizarlo realmente no pero estoy en buenos términos con la mayoría de los guardias siempre son muy amables conmigo y a menudo me dan pequeños regalos como este queso y a ver Halim, yo te puedo asegurar que esto tiene un objetivo claro y no buscan precisamente tu amistad eh, Adnan descubrió la situación y puso los ojos en blanco jajaja ehm... Halim... te está... cortejando ¿qué? jajaja no, por supuesto que no ellos no tienen acceso al aren femenino tú mismo me lo dijiste entonces... ay ay nada de entonces oh, por favor Adnan ¿por qué se interesarían en mí? oh opciones eh... porque eres linda eh... porque realmente eres una buena persona pues vamos a elegir... pues... pues... ¿por qué eres lindo? bueno, aunque las dos lo describen bien pero tengo que elegir una pero si pensamos que los guardias realmente no conocen a Halim muy muy bien supongo que se llevan mal por la apariencia, así que... pues... bueno, es porque es bonito jajaja no es obvio eres realmente lindo Halim se vea sonrojado previamente pero las palabras de Adnan hicieron bajar la mirada y ponerse rojo hasta los lóbulos de las orejas se nota... bastante y mira como estamos vestidos por el bien de Allah parecemos chicas sin senos así que somos la segunda mejor cosa que pueden cortejar en este palacio jajaja es lo mismo que pensaba, igual que Adnan jajaja pero me encanta su descripción somos chicas sin senos jajaja se mamó ¿tú crees? parecía sombrío ahora como si el pensamiento no hubiera pasado por su mente antes perdón Halim, pero es que es la cruda realidad era tan obvio para Adnan de nuevo, las costumbres de este palacio eran repugnantes volvieron al libro de lectura pero la mente de Adnan estaba ocupada pensando en cómo usar ese nuevo conocimiento sobre los guardias para un plan de escape ¿a todavía estabas planeando tu plan de escape? mira Adnan, no sé si te salga bien tu escape porque no creo que haya alguien mejor en escapar que el que mi queridísimo Jean-Carlo en la Kid Dog lástima que ya no existe en este juego jajaja hay un poco ay, es de noche la basura jajaja perdón, tenía que decirlo me sonó la campanita de la basura la campana sonó violentamente interrumpiendo por un momento el murmullo de las conversaciones de los esclavos que descansaban en la sala común en ese momento llámale esa es la oficina de su majestad ¿sigue trabajando estas horas? aprovecha el máximo el tiempo hasta la cena así que podría querer té o una bebida fría Wazim les dedicó una sonrisa de complicidad y se levantó ignorando a Adnan que ya estaba caminando hacia la puerta apuesto a que lo que necesita es otro tipo de descanso iré no, déjame atender la llamada Wazim levantó una ceja y miró a Adnan de pies a cabeza con una pequeña sonrisa despectiva ¿tú? ¿cómo? ¿crees que el último en unirse al harem es digno de entretener a nuestro sultán? mmm... aquí vienen las vivas por supuesto que lo soy uno de los chicos, Kadin, se rió y se puso de pie al lado de Wazim su majestad podría estar más o menos satisfecho contigo en la cama pero eso es sólo... pero eso sólo no te hace tan bueno como nosotros chicos dejen en paz a Adnan ya es suficiente oh... por favor para defenderlo seguramente eres consciente de lo torpe que es Adnan sintió que la bilis amarga se le llenaba la boca al escuchar como hablaban de él como si no estuviera allí escuchando cada palabra lo está haciendo bien deja que Adnan atienda la llamada sabes que su majestad le gusta lo suficiente oh... Halin tan lindo defendiendo a Adnan te estás seguro ¿cuántas veces ha dormido con Adnan? ¿dos veces? eso no lo hace... eso no lo hace exactamente su favorito Adnan Wazim y Kadin sonrieron mientras que los otros chicos desviaron la vista y evitaron cualquier confrontación ya sea con Wazim, Kadin o con Halin está bien vayan y sirvan a su preciado sultán como si no importara de repente estaba cansado de sentirse constantemente juzgado y criticado ya había tenido suficiente podía sentir la mirada compasiva de Halin sobre él pero ya no le importaba Wazim se fue para atender la llamada y las conversaciones inactivas comenzaron de nuevo qué cruel es sé cómo hacen bullying a Adnan ¿estás bien? no dejes que lleguen a ti Adnan ignoró a su amigo y se sentó en un lugar... en su lugar anterior tratando de dejar de enfurruñarse enfurruñarse qué demonios me importa si soy el favorito o no pueden luchar entre ellos hasta la muerte por el amor del sultán para todo lo que le importara y era cierto no tenía la intención de seguir viviendo allí por mucho tiempo no necesitaba la aprobación de esos tipos en absoluto pronto sería libre con un pájaro nuevamente libre para deambular por las calles o viajar por el desierto si quisiera y todo en el palacio sería insignificante como debería ser Adnan en sus sueños libre soy libre soy entonces esos tipos malvados y rencorosos podrían quedarse con su maldito sultán no los echaría de menos ni los recordaría cuando se fuera la única persona de este estúpido palacio que extrañaría sería a Halim Adnan giró la cara para mirarlo por fin el pobre chico lo miraba con preocupación Halim era una persona decente tal vez el único ser humano decente en este palacio y Adnan se sintió mal por preocuparlo estoy bien Halim perdón por molestarte nunca me has molestado Adnan soy el que debería disculparse la forma en que los otros chicos te tratan es tan horrible no es tu culpa me estás ayudando mucho estoy realmente agradecido no sé qué haría sin ti estoy agradecido me recuerda a tu historia estamos agradecidos nos has salvado deberías explicarle a su majestad sobre cómo te tratan los chicos estoy seguro que él les dirá que se detengan Anan dudó por un corto momento no no debería poder ganarme su respeto por mí mismo y si no puedo bueno, entonces es sólo mi culpa Halim hizo una mueca obviamente en desacuerdo y hasta que le dejamos ay diosito pobrecito de Adnan como nos lo bulean a veces parece que nada más están muertos de envidia porque vieron cómo el sultán trató a Adnan pero bueno quién sabe qué pasará más adelante ya saben que pueden siempre pasar a mi blog a buscar las traducciones este juego ya lo tengo más avanzado en la traducción que hay en el gameplay y entre otros juegos pues que estoy traduciendo también no se olviden pasar por mi sección de podcast y la sección de donaciones por si quieren apoyarme con algo por medio de Paypal ya saben, no es obligatorio y si lo desean hacer será muy muy bien recibido así que pues ya me voy retiando como siempre hay que tener un fin de semana una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima patones